Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar con una guía de Linney, personaje de Pyro, utiliza arco, está basado en ataques cargados y es muy similar a lo que sería Ganyu. Aunque ya hablamos de esto en otro vídeo anterior, pues bueno, vamos a hablar de sus armas, pero muy por encima. Su mejor arma actualmente es el primer gran número de magia, que es el arma de banner de Linney, que ya veis aquí en lo que os tengo aquí escrito que destaca sobre las demás. Además, la segunda, tercera y cuarta arma se podrían considerar la misma arma, se podrían considerar la segunda arma, pues estaría entre el agitador del relámpago, que es el arma que viene con el banner de Yemiya, el aqua simulacra, que es el arma que viene con Yelan, y alas celestiales, que es un arma de permanente. Estas tres armas son muy parecidas entre ellas y casi no hay diferencia. Aquí entraría pues un poquito qué estadísticas necesitéis más de unas u otras. Teniendo el agitador y el aqua haciendo armas más hacia daño crítico, y alas celestiales teniendo un poquito de probabilidad y de daño. El arco de amos sería su quinta arma, o tercera, en su defecto, y como opción free to play os he puesto la serenata, que es un arco free to play de lo que viene siendo Fontaine, crafteado en la forja. Aquí estamos hablando obviamente como arma free to play refinada al 5. Veis que no hay tanta diferencia con el arco de amos, pero bueno, para que sepáis que una versión free to play refinada al 5 a estas alturas no es difícil de conseguir, pero para jugadores nuevos puede ser un poquito un reto conseguirlo. Bien, hablando de artefactos, aquí voy a ser muy muy claro. El actual mejor set para él, al igual que su mejor arma es el primer número de magia, el gran primer número de magia, y es su arma indiscutible, la mejor. El mejor set de artefactos que hay es Cazador Fantasmal 4 piezas. Es un set que le da daño con ataques normales, es un set que le da daño con ataques cargados, y encima le aumenta el crítico 36%. Es una barbaridad. Entonces, claramente, el set de Cazador Fantasmal 4 piezas es el mejor set. Ahora bien, hay luego variante, gente, pues que ha decidido no ponerle el 4 piezas de Cazador Fantasmal, ponerle 2 de piro, 2 de ataque, o sea, 2 de bruja carmesí en llamas, 2 de ataque, 2 de ataque, 2 de ataque, 2 de bruja carmesí, 2 de Cazador Fantasmal, 2 de Cazador Fantasmal, 2 de ataque. Estos sets se pueden utilizar, no son horribles, ¿vale? No son horribles, pero ya voy avisando que están muy por debajo del Cazador Fantasmal 4 piezas. Mi recomendación es Cazador Fantasmal 4 piezas 100%. Podéis ponerle otro set para hacer, digamos, durante un tiempo, mientras le farmeáis el otro, pero si habéis sacado al Inei, no sacarle un Cazador Fantasmal 4 piezas es estar perdiendo un potencial terrible en el personaje. Los talentos del Inei deberían estar 9-9-9. Es importante, ¿vale? Que lo subáis todo al 9. Incluso es fácilmente coronable. Podéis coronar el ataque básico cargado, podéis coronar la habilidad elemental e incluso el ultimate. Es un personaje que es bastante friendly con las coronas. Ahora bien, tampoco flipéis, ¿vale? Yo castigo un montón de dinero en él porque tampoco es plan. Pero sí que es bastante coronable, la verdad. Así que si queréis hacerlo vais a notar una subida de daño, así que adelante. Ahora mismo el equipo más fuerte que yo he visto de él se compone de Bennett, Kazuha y Xiangling, debido a que su arma beneficia que coloque más piros y porque Kazuha, al bajar de resistencia de los enemigos y a su vez, por otro lado, aumentar el daño elemental, pues lo convierte en una máquina de matar. Pero, pues por ejemplo, si en Lin la podéis cambiar por Dejia, no es muy recomendable, pero se puede hacer. Kazuha se puede cambiar por Lineth, se puede cambiar por Zacarosa, ¿vale? Bennett, pues su función no la puede hacer otro de casiamente porque no hay otro piro que pueda hacer exactamente lo que hace él. Y luego también, pues podéis probarlo, pues a jugarlo en vaporizados o incluso en derretidos, que podría ser por primera vez tener un piro main DPS que realmente pudiera aprovechar a distancia muy bien los derretidos, jugando rollo con personajes como Ganyu, como Support, como Laila. Tiene muchas variedades, pero el actual mejor equipo que yo he visto para él es triple piro y Kazuha. Xiangling, Bennett y Kazuha. Os recomiendo que lo probéis porque es una auténtica barbaridad el daño que es capaz de hacer. Pues chicos, hasta aquí llegaría lo que viene siendo la guía de Linney. Ha sido muy corta porque es un personaje que es uno más uno, funciona de una manera muy específica. Tiene un set de artefactos muy específico para él, hecho para él y para muchos personajes con mecánicas parecidas probablemente que llegaran en un futuro. Entonces realmente no tiene mucha ciencia. El problema es conseguir las cosas, los artefactos para equiparlo. Eso es otro tema. Pero en sí, los conocimientos del personaje pues dejan bastante claro que su arma y el set de cazador fantasmal y un equipo de tres piros con una Nemo. Claramente es un personaje, en ese caso, sencillo. No requiere unos grandes conocimientos. Espero que os haya gustado la guía. Si es así, dejad un like, un comentario. Atentos a la pestaña de comunidad que siempre pongo noticias por ahí. Pasados a conocerme por Twitch, aparte del mediodía hora de España, que siempre estoy por ahí, ayudando, ya sea jugando al Hongkai o al Genshin. Podéis venir, preguntar dudas, lo que queráis, charlar conmigo. Y bueno, como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el video. Os quiero muchísimo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!